Rey Doraemon, el gran premio galáctico Escucha Doraemon, dime, ¿qué es lo que más te gustaría tener ahora? ¿Por qué? Por tu cumpleaños, estaba pensando que podía regalarte para tu cumpleaños Ah, es eso, gracias, pues si es algo hecho con el corazón, me haría ilusión cualquier cosa Eso es lo más complicado Estupendo, ya estoy listo ¿No crees que te has puesto demasiada cera? Mañana es la reunión de antiguos alumnos de la escuela de robots ¿Tendrás muchas ganas de ir? Eh, sí, bueno ¿No te hace ilusión? ¡Qué va! ¡Claro que sí! Pero mis compañeros después de todos estos años me ilusionan un montón, por supuesto Venga, vamos a dormir Buenas noches Buenas noches ¿Qué le pasará? ¿Qué le preocupará? ¡Bienvenido! ¡Miau, miau, miau! ¡No hay ninguna otra miau tienda que tenga más artículos que la nuestra! ¿Qué tal unas orejas peludas o unas caídas? Las dobladas en la punta dan un toque amenazador Las pequeñas son adorables Y unas orejas así siempre son un acierto ¡Estas! ¡Me quedo estas! ¡Tienes buen gusto! Bien, en cuanto al precio ¡Es miau este! ¡Son miaucanas! ¡Este se va sin comprar nada! ¡La fiesta de los locos por la velocidad que arriesgan sus vidas! ¡La carrera galáctica de coches va a comenzar en breve! ¡Eh! ¡Paguaymon! ¡Ah! ¡Por fin ha llegado! ¡Perdona por hacerte esperar! ¡Oye! ¿Qué estabas haciendo? Tenía un asuntillo pendiente ¡Anda! ¡La carrera! ¿La van a hacer de nuevo, no? Sí La carrera galáctica es muy popular Ha congregado a corredores de todos los países ¡Vaya! Venga, tendríamos que ir tirando Vale Ya ha dejado de llover ¿Eh? ¡Ah! ¡Pues sí! ¡No me había dado cuenta! ¿Estás bien, Doraemon? ¡Es el piloto Depon! ¡Eres autógrafo! Lo único que me hace pisar el freno es atender a todos mis fans ¡Eres el mejor Depon! ¡Oye, tú! Vale, vale, tú también, ¿eh? Pero tienes la cara sucia No te laves la cabeza, mapache ¡¿Y quién eres un mapache? ¡Soy un gato robot y me llamo Doraemon! ¡Doraemon! ¿Eres un gato robot como yo? ¿Qué tiene de divertido? Bueno, es que me he fijado que no tienes orejas ¡Eh! ¡Las orejas de Depon son maravillosas! ¡Oh, tengo que irme! Vaya, un gato sin orejas es como un coche sin ruedas ¡No le hagas caso! ¿Una reunión de antiguos alumnos? Sí, por eso Doraemon no está ahora Adelante, podéis entrar ¡Anda! ¿Has vuelto ya, Doraemon? Y vamos a hacer los preparativos ¡Oh, hola! Sí, he vuelto ¿Qué son esos triángulos que te has puesto? ¿Estabas en una reunión de exalumnos? ¿Era una fiesta de disfraces? ¡Claro! ¡Es un gato monstruoso! ¡Menuda velocidad! ¡Qué susto! ¿Pero qué ha pasado? No lo sé Oye, Suneo, mira esto Los amigos de Doraemon son todos amarillos He encontrado Doraemon Es que llama la atención, ¿verdad? Es el único de color azul ¿Qué es eso, Novita? Así que era esto lo que le pasaba ¡Solitares! Al señor Doraemon le ha tocado una participación especial en la carrera galáctica de coches ¿Una carrera de coches? No, 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 no La carrera galáctica de coches Una persona me ha dicho que aquí hay un gran piloto Y por eso he venido Sí, 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 se refiere a... Sí, se refiere a nosotros Muy bien, poned aquí vuestros nombres Vale Un momento, ha venido a Pordoraemon Cállate, a mí no me importa y a ti tampoco Eso es una locura Una carrera galáctica Suena muy interesante Sí, tú también, Shizuka ¿Y tú, Novita? Imposible Es que se cae hasta montando un triciclo Por cierto, ¿qué se lleva el ganador? Cualquier cosa que desee Un estadio de béisbol o incluso un planeta ¡Oh, genial! Yo también participaré ¿Eh? Hay algo que quiero Te viene grande, Novita Quizá tengas razón Pero estando Doraemon ¿Está bien así? Está bien Echaos un poquito hacia atrás ¡Adelante! Me llamo Karen Encantada ¿Qué? Pero si es Novita Y los demás Vamos allá, Doraemon ¿A dónde vamos? ¡A la torre de la galáctica de coches! A continuación les presentamos El ganador de la edición anterior ¡El gato más veloz! ¡Depo! 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 Este año también está muy animado Señor, la señorita Karen va a llegar ¿Se puede saber a dónde había ido? No sé nada de ninguna carrera ¿Ya estás otra vez? Estamos a punto de llegar Y por último estos chicos venidos del siglo XXI como participantes especiales Chicos, os están aplaudiendo Responded de alguna forma ¡Oh, sí! Muy bien Respondiendo a vuestros aplausos cantaré encantado ¡Concidante! ¿Vas a participar en la carrera? ¿A qué viene esto, hermanito? No sé absolutamente nada Ellos han rellenado sin mi permiso una invitación que ha llegado de repente Pero eso... Ah, bueno, bueno Tampoco hay que ponerse así Vamos a divertirnos, ¿de acuerdo? ¿Seguro? ¿Qué? ¿Quién es? Ni idea Si creéis que esta carrera es para que se diviertan un mapache y unos niños Estáis muy equivocados Ya te he dicho que no soy un mapache No es un mapache, es un gato robot Además, Doraemon puede hacer cualquier cosa Hasta correr una carrera, si se lo propone ¡Nobita! Bueno, supongo que sí Así se habla Toma, un regalito Adiós ¿Qué es? ¿Orejas de pan? ¿Orejas? En cualquier caso, me opongo Mirad esto La carrera galáctica es una carrera a través de planetas Que están unidos por una puerta hiperespacial Es decir, una especie de puerta mágica Algunos planetas son peligrosos Y todos los años muchos pilotos salen heridos Además, vosotros no tenéis coches Pero Doraemon puede sacar Imposible Mi hermano y yo solo tenemos cosas que se venden en los grandes almacenes ¿Es verdad eso? Pues qué chasco Oye, Suneo Tráeme una ración extra de espagueti Sí, con mucho gusto ¿Quieres algo, Shizuka? Yo comería un sándwich Un momento, chicos ¿Lo vayas a dejar? No podemos participar en una carrera de coches sin coches No podemos hacer nada, Nobita ¡Nobita! Vaya, se lo ha tomado en serio Que querrá llevarse como premio Estamos en el siglo XXII Podré conseguirlo si lo busco Nobita ¡Nobita! ¿Dónde estás? ¡Nobita! ¿A dónde habrá ido? Pronto anochecerá Tendremos que separarnos para buscarle Es patoso hasta en el futuro ¿Son todos estos coches suyos, señor Bengal? Sí, son míos Quiero emplearme a fondo en la carrera Y por eso dejo hasta el final la decisión de con qué coche voy a correr ¡Oye, gigante! ¿Qué te preste uno? ¿Eres Bobo? ¡Vamos fuera de aquí! ¡Nobita! Ay, 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 qué daño Me dicen que no en todas partes ¡Ay, ay, ay! Se me han hinchado las piernas Te has esforzado mucho Se puede saber que quieres como premio, Nobita Verás Esto Pero estas son ¿Qué es lo que más quiere ahora Doraemon? En realidad Doraemon tenía orejas al principio Su cuerpo era de color amarillo Al ser un gato robot, asustaban los ratones Entonces, ¿por qué un día mientras echaba la siesta? ¡Ay, las orejas! ¡Mis queridas orejas! ¡Tengo miedo a los ratones! ¡Tengo miedo a los ratones! Operando Día del alta Bueno, hoy recibirás el alta ¡Qué alegría, eh! Aunque, bueno Verás Como tus orejas solo tenían una función decorativa No le des mucha importancia Ese Soy yo ¿Eh, tú? ¿Te encuentras bien? ¡Qué horror! ¡Un médico! ¿Dónde hay un médico? Fue un trauma para él, ¿verdad? Por eso quiero regalar a Doraemon unas orejas de gato Seguro que le hacen mucha ilusión ¡Perdón! ¡Perdón! Perdona por hacer que me acompañes No es nada ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Oiga! ¡Perdón! ¿Quién se está disculpando? Los humanos no piden perdón así como así Lo sentimos Lo sentimos La intención es lo que cuenta Adiós Oiga, señora, un momento ¿Tiene algún coche de sobra? ¿Coche? Sí, uno muy rápido Sí, tengo uno Espera ahí un momento ¡Toma ya! ¡Qué alegro, Navita! Es una maravilla El vehículo más rápido de la fábrica Verá, quiero un coche y no una bicicleta Mi especialidad son las bicicletas Pero en el carcel pone... Ah, se ha caído bicicletas Es una diferencia de matiz No te preocupes Espera, espera Antes de irte Podrías probarla Porque es tan maravilla Espera un momento Hacerla me ha costado Trece años de esfuerzo Perdón, perdón Por favor, señor cliente Pruébela Se lo ruego Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Pedalearé un poco Y luego nos iremos Perfecto Tú pedalea con fuerza ¿Qué te parece? Oh, ya ha vuelto ¿Qué tal es rápida, eh? Rapidísima Es una ultra bicicleta Que se desplaza 300 metros Con un solo pedaleo ¿Esta bicicleta? ¿Verdad, Shizuk? ¡Menuda marea! La carrera galáctica está a punto de comenzar ¿Quién será con la victoria? ¡Mosurais! ¡Divones! ¡Dame otra! El ambiente está muy animado, padre Eso parece, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué vienes en mal humor? ¡Me opongo a esto! ¡No quiero saber nada! ¡Ja, ja, ja! Eh, vosotros, plebeños Dejad paso ¡Zuneo! Bonjour ¿Dónde has conseguido ese coche? ¡Nos lo han dejado! ¡Y gratis! ¿Qué? Hola, amigos ¿Os parece bien ese coche? ¡Es una pasada, amigo del alma! Desde luego Los ricos nos entendemos ¿A que sí? Me alegra que os haya gustado Ahora que me fijo ¿Vosotros no tenéis coche, verdad? No Bien, nos dejaré uno ¿Eh? Pero ¡Novita! ¡Mira! En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo Mejor, no sigo ¡Llegas tarde! Es que he pasado la noche Dando unos retoques Y luego he echado una cabezadita Pero eso no tiene sentido Lo he dejado tal y como me habías pedido Mira ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡La carrera la voy a ganar yo! ¡Chang, Ling! ¡Dáos prisa! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Sárgate! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué coche más impresionante! ¡Hola! ¡Me estoy emocionando! Todos los coches están ocupando sus puestos en la línea de salida Pero ¿Qué clase de coche es ese? ¡Ja, ja, ja! ¡Es un pozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se nos puede! En realidad sería algo más impresionante Al contrario Así me tranquiliza ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡No ríos! ¡Eh! ¡Parecéis el patito feo! ¡Ja, ja! ¡Qué molada! ¡Qué molada! ¡No ríos! ¡La carrera va a empezar! ¡Me he puesto nervioso! ¿Tenéis una sorpresa? Pulsad este botón de ahí. Un amuleto para la conducción segura. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! Todos los coches han salido a la vez. ¡Oh, no! ¿Qué le pasa al pato? ¡Sientéis ahí, parados los dos! ¡Vamos! ¡Fabuloso! ¡Adelante! ¿Qué es ese pato? Está haciendo una progresión impresionante. Era de esperar. ¡Anímanos dos! ¡Anímanos a nosotros! La carrera pasa a los siete más en la puerta interdimensional que conecta con otros planetas. Y como era de esperar, en primera posición va el Demon Alex, a una cómoda distancia de sus perseguidores. Y el pato va en segunda posición. ¿Cómo es posible? Tampoco es para sorprenderse. Yo no iría tan deprisa todavía. La carrera acaba de empezar. No, 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 no. ¿Ah, sí? Entran en la siguiente parte. Por lo menos. Por lo menos... La segunda fase es este planeta rocoso. Vamos, seguid corriendo, mi bicicleta no es tan floja. Se le ha pinchado una rueda. Pues arregladla, a las bicicletas se le pinchan las ruedas. Adiós, novita. Esto no va a parar al Gran Dice. Por su culpa no puedo ver el frente. Si os ponéis detrás de él estáis en desventaja. ¿Verdad? Seguidme, con opulatajo. Bien hecho, chicas. Gracias, amigo del alma. Las piedras molestan y no podemos ir más deprisa. El solidificador de voz. Destruye las rocas con la voz. Vale. Usa otra sílaba. A ver, a ver. ¡No! Estamos ya en la entrada a la tercera fase de voz acaba de pasar en cabeza. Por cierto, el coche que quede el último en cada entrada quedará eliminado. ¿Qué coche será en esta ocasión? ¡Novita, date prisa! ¡Novita, date prisa! ¡Novita, date prisa! ¡Novita, date prisa! ¡He cerrado sin todo! ¡No dejaré que me superéis y lo veréis! ¡Qué puta que botón! ¡Ay! ¡Eso no vale! ¡Es trampa! ¡El pato se clasifica por el circo! ¡Hala! ¡Qué sorpresa! ¡Claro! ¡Esa era la técnica especial! ¡Huello Disney! ¡La tercera fase de la carrera E3, Ecuador! ¡Qué pasada! ¡Estamos en un lago de lava! ¡Qué miedo! ¡Aunque usáramos el rayo adaptador! Tenemos aire acondicionado. Será un paseo agradable. ¡Qué calor! ¡Señor! ¡Qué escandaloso! ¡No me llames señor! ¡El pato no tiene aire acondicionado! ¡Esa cosa no hace falta! ¡Las bicicletas están hechas para sudar! ¡Eh! ¡Señor! ¡El calor ha cortado la comunicación! ¡Yo también me voy a desmayar! ¡Ya sé! ¡La crema inversora! ¡Untándonos esta crema! ¡Sentiremos el calor como si fuera frío! ¡Ay! ¡No! ¡Te has vuelto demasiado! ¡Doraemon! ¡Mira! 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 ¡Mmm! 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 Nobita, hay que ayudarse en las dificultades. ¿Qué has hecho? Nobita, te lo he ofrecido. Lo siento, pero yo no voy a ayudar a nadie. Y tampoco quiero que me ayude. ¿Perdona? Qué tipo más desagradable. Quizás solo sea tan testarudo como alguien que ya conozco. ¿Eh? La cuarta fase son los restos de una estación espacial abandonada. Sin embargo, ahora se está produciendo una tormenta magnética de origen desconocido que dificulta la retransmisión en viento. ¡Espera un momento! ¿Una tormenta magnética? Eso es ridículo. Y además, de repente... ¿Qué demonios ha ocurrido? No consigo mostrar el mapa. ¿Eh? Un participante se ha retirado. ¡Otro más! Esto es muy extraño. ¡Unamos nuestras fuerzas! ¡Recibido! ¡Por aquí! ¿Qué es? ¡Es por aquí! ¡No, es para mí! ¡Rayos! ¿Otra puerta bloqueada? ¡Ah! ¡Ha faltado poco! ¡Para gigante, para! ¡Una bifurcación! ¿Por dónde vamos? ¡Déjame ver! ¡Ah! el comprobador de caminos iremos por el lado en el que caiga es por ahí mi coche ha quedado destrozado ya no me sirve está bien el accidente más desastroso no ha sido un accidente un coche conducido por un gato me ha arrollado un gato no habita lo tenemos detrás ten cuidado no esperaba que me adelantara no habita ven más depresa de acuerdo qué haces pedalea más fuerte sí por ahí por los pelos qué está haciendo no lo sé no bajes la guardia por la izquierda démonos prisa por ahí no esperad es peligroso ir por allí oigo algo desagradable sí pero el comprobador de camino se indica por allí pero no seas terco mis orejas no me engañan cállate no me vas a engañar cobarde pero qué dices eres la vergüenza de los gatos robot doraemon deprisa vámonos ya novita sí vaya se ha retirado otro coche es un robot niñera no tienes una función más importante que ganar una carrera ¡Basta! ¡Nobita! ¡Suelta, Doraemon! ¡Nobita! ¿Qué has hecho, daño? Solo me he golpeado la pierna. Estoy bien. Venga, volvamos a la carrera. Sí. Pasa algo raro en esta carrera, así que tened cuidado. La carrera se acerca a su final. La quinta fase es un planeta primitivo. Y solo quedan seis corredores en liza. ¿Qué implicaciones tiene esto, director? La verdad, es que no me esperaba este desenlace. Seis coches son más que suficientes. Karen, es la primera vez que este planeta se usa en la carrera. No sabemos... Lo que va a pasar. Y dígame, ¿no es eso lo que le da emoción? Parece una selva. Pero pasa... Y ahora, ¿qué ocurre? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Milicho! ¡Peroquea! ¡No me pones! ¡No me pones! ¡Qué presa! Este lugar es muy desagradable. ¡Porras! ¿A dónde ha ido nuestro amigo del alma? ¡Chicos! ¿Estáis bien? Es Bengal. ¡Escuchad! ¡El robot con orejas de gato me está atacando! ¡Ah! ¡Enzepon! ¡Os he enviado un vídeo con las pruebas! ¡Informad al comité! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Bengal! ¿Y eso qué era rico? ¡Se va a acordar! ¡Eso no se le hace a un amigo del alma! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Saco de tornillo! ¡Te voy a dejar reducido a chatarra! ¡No escaparás! ¿Qué haces? ¡Conseguirás que te descalifiquen por interferir en la carrera! ¡Mira quién fue a mí! ¡Cómo te pillen! ¡No te perdoné! ¡En lo que le has hecho a mi amigo del alma! ¡No! ¡Descalificación! ¡Los niños buenos no hacen estas cosas! Aunque diga eso... ¡Sólo hay letras! Nobita, no te es fuertes y tómatelo con calma. Ni hablar. Tengo que ganar como sea. ¡No se lo voy a perdonar! ¡Quédate quietecito! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Qué ha pasado? ¡Ese gato ha empujado a Bengal! ¡Sí! ¡Yo también lo he visto! ¡Esto no se va a quedar en una descalificación! ¡Te meterán en la cárcel! ¡Y además de eso! ¡Ha ensuciado nuestra carrera! ¡Esperad un momento! ¿Tienes alguna queja, Nobita? Es que verás... ¡Os equivocáis! No voy a negar que depones un tipo desagradable. Es orgulloso y un cabezota. Pero os aseguro que no es de los que juegan sucio. Tú... Pero tenemos un vídeo con las pruebas. ¡Veámoslo detenidamente! ¡Doraemon, mira eso! Nobita, 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 Nobita. ¡Responde, Nobita! ¡Ya has vuelto en ti! ¿Dónde estamos? Estamos en la tripa del monstruo. ¿Nos ha devorado? ¡Mi coche está destrozado! ¡El mío también! ¿Esto es obra del destornillador desmontador? ¡Lo hemos visto! ¡Era una sombra con orejas de gato que corría! ¡Toraemon! ¡No te muevas! ¡Vaya, me habéis descubierto! Le podríais haber llevado el vídeo al comité y ya está. Pero de ahí a quedar descalificados. ¿De qué estás hablando? Hablo de que he tenido que venir a recuperar los gatos. ¡Amigo del alien! ¡Tira mental! ¿No te habías retirado? ¡El robot con orejas de gato me está atacando! Decidme, ¿os gusta cómo actúa? ¿Tú te has hecho pasar por mí? ¡Anda, el auténtico! ¿Fuiste tú también el que manipuló mi coche? Los trucos no funcionan contigo. Lo mejor era hacer que te descalificaran así, Depor. Los niños tienen una imaginación desbordante. ¿Entonces quién nos invitó a la carrera? ¿Creéis que todo fue una casualidad? Pero si Depor abandona la carrera, todo saldrá según lo había previsto. ¿Serás? ¿Después de decir eso crees que vas a volver entero? Sabes, este planeta es de mi propiedad. Todos estos animales fueron creados exclusivamente para obedecer mis órdenes. Ahora no tengo tiempo, así que si me disculpáis... ¡Adiós, amigos y amiga! ¡La señal de los seis grupos sigue sin aparecer! ¡Hemos detectado la señal de Vengan! ¡La carrera sigue su curso sin contratiempos! ¡Hermanito! ¡Cierra la boca! ¡Así me gusta! ¡Y manténla cerrada! ¡Perdóname! ¡No, no lo sabía! Tranquilo, ya te he dicho que no me importa. La carrera se ha acabado. Todavía no. A nosotros nos queda el pato. ¿Y dónde está? Está enterrado por allí. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Por supuesto! ¡Haberlo dicho antes, hombre! Lobita lo está dando todo para conseguir telas. Dice que es lo que más quieres ahora. Bueno, he cambiado de opinión. No parece que seas un simple robot niñera. Depón, tú eres... Yo solo soy un piloto. ¡Vaya! ¿Cómo vamos a salir de aquí? Oye, Gigante. ¿Qué? ¿Por qué no nos cantas tu canción? ¿Por qué? Porque es perfecta para dar ambiente. Vale, lo intentaré. Soy gigante, soy gigante, soy gigante, soy el vencedor. Por remedio, es el remedio, soy el vencedor. ¡Así se hace, Gigante! No me hace ninguna gracia. Chicos, vamos a pedir ayuda. Esperad. Depón. Tengo una petición. Demuéstrale de qué madera estamos hechos los gatos robot, por favor. La fase final es la autopista orbital. Bengal hace su entrada en solitario. Oh, Bengal, ¿con eso nosotros? Sí, podremos casarnos. Su padre ya no podrá poner ninguna pega. Oh, Bengal, bésame mucho. Bésame mucho. ¡Oh, ahí viene! ¡Esto sí que no es lo que es el horto, es el malo! ¡Déjame eso! Ya os vale, me teníais preocupado. ¡Vale, ya he terminado de dar fuerza! ¡Yo ya voy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No es posible! ¡Le hemos alcanzado! ¡Hola! ¡Sois fantásticos, que conste! Os propongo un trato, a ver qué os parece. Os compraré todo lo que queráis, pero dejadme ganar la carrera. Es lo único que os pido. ¡Ah, pero qué vulgares son estos niños! ¡Ahora veréis! ¡Ven, desmóntala! ¡Vale! ¡Doraemon! ¡Es la Tierra, redonda y azul! ¡Se parece a Doraemon! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡El pato regresa a la Tierra! ¡Más rápido, más rápido, dale prisa! ¡He pisado a fondo! ¡Maldita sea! ¡Por eso detesto las ruedas! ¡Venga también a acelerar! ¡Los dos coches están igualados y empilan la renta final! ¡Ese hombre tan coate! ¡No nos va a ganar! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Esta te hable tan poco! ¡Eres contra el humano! ¡Toma y toma y volad por los aires! ¡Karen! ¡Sí! ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¡Ven, Carol! ¡Karen! ¿Qué pasa, Karen? ¡Karen! No habrá ningún ganador, todos lo retiraremos La rueda ¿Pero qué haces? ¡Pedalea! ¡Qué gana! ¡Vaya qué hermosa vista! ¡Por favor, dejad que la pisotee! ¡No! 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 ¡Estamos volando! ¡Ja, ja! ¡Esto es increíble! El vado, mejor dicho, se está volando ¡Eso no puede ser! ¡No hay que volar! Yo diría que lo que pasa es que hemos salido despedidos ¡No lo estropee! ¡Ja, ja, ja! ¡Destrozaré la carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Destrozaré la carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Quítate! ¡Cuidado! ¡Pueda morir! ¡Eh! ¡Pueda Doraemon! 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 ¡El venador es el equipo de Novitas, Novi y Doralmo! ¡Viva! Karen. Vengad. Estaremos unidos. Para siempre. Pero qué ilusos. ¡Lo he conseguido! La ganadora es una bicicleta de la tienda Gonsuke. ¡Ha sido una carrera fantástica! ¡Enhorabuena! Son unos niños tremendos. No tienen ni idea de lo preocupada que me han tenido. ¿Qué pasa? ¡Menuda suerte! ¿Qué se van a llevar? Pues resulta que... ¿Unas orejas? ¡Se lo preguntaremos a los campeones! ¿Qué queréis pedir? ¡Lo que sea! Esto... Yo... A ver, yo... ¡Dorayakis! ¡Para todos los que están en el estadio! ¡Nos pondremos las botas! Dora... ¿Y aquí? ¡Muy bueno! ¡Gato Robot! No entiendo nada. ¡Qué desperdicio! ¡Qué bien! ¡Me pondré las botas! ¡Muy bien! ¡Aquí vienen los Doraillakis! ¡Aquí vienen los Doraillakis! ¿En qué estás pensando, Doraillakis? ¡Venga! ¡Vamos a comer todos juntos! ¡Eh! ¡Yo también! ¡Voy a comer! ¡Gracias! ¡Vamos a comer todos juntos! 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 ¡Vamos a comer todos juntos!